Muy buenas tardes, estimadas participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional del Salud del Niño, les damos la bienvenida. El día de hoy, les vamos a presentar un tema de interés para todo el equipo de salud, especialmente para el personal de enfermería. Por el motivo expuesto, les presento a la licenciada especialista Marlene Pasache Chegaray, que elabora en el servicio de medicina A de nuestro instituto, que tratará el tema aspiración de secreciones nasofaringes. Con ustedes, la licenciada Pasache. Voy a empezar, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes, como ya dijo la licenciada Melba, hoy día nos toca hablar sobre aspiración de secreciones nasofaringeas. Para empezar... Esto... Bueno, continuando con el tema, que es aspiración de secreciones nasofaringeas, que en esta oportunidad me ha tocado exponer. Empezaremos con la definición. La aspiración de secreciones es un procedimiento que consiste en la extracción de secreciones por medio de un catéter o sonda de aspiración a nivel nasofaringeo. Es una técnica buena que consiste en la extracción de secreciones acumuladas en el tracto respiratorio superior por medio de succión. ¿Qué se da a pacientes que no pueden eliminar las secreciones por sí mismo? Hablemos de pacientes neonatos que no tienen la facilidad de espectorar ni eliminar las secreciones, pacientes postrados, ¿no? Como objetivo tenemos eliminar las secreciones de la vía aérea para facilitar la ventilación, prevenir complicaciones e infecciones asociadas al acúmulo de secreciones, obtener una vía aérea libre de secreciones que va a permitir al paciente el intercambio adecuado de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y el exterior. ¿Para quién? Para quienes está indicado la aspiración de secreciones. Para todo paciente que no puede eliminar las secreciones por sí mismo, el acúmulo de secreciones en vías aéreas que no se pueda extraer manualmente, hablamos por una perilla de goma, ¿no? Que a veces utilizamos caseramente. También está indicado para la toma de muestra de secreciones para estudio después de nebulizar a un paciente. Después de nebulizar a un paciente porque hay pacientes que a veces nosotros al ocultar o se les siente que tienen las secreciones, a veces decimos ahí pegadas, ¿no? En el tracto, en el tracto respiratorio y entonces la nebulización les ayuda bastante, ¿no? A fluidificar y poder extraer esas secreciones. En los pacientes con trastornos neuromusculares porque ellos son los que no pueden espectorar o eliminar las secreciones. Entre las contraindicaciones en la aspiración de secreciones nasofaringias, tenemos las coagulopatías que se presentan en pacientes hematológicos. En estos pacientes sí evitar no esto, aspirarles porque les estaríamos estimulando un sangrado nasal. En pacientes con fractura de base de cráneo, en los pacientes con epiglotitis, tampoco está contraindicado porque como esto, como es una lesión que está en el tejido, que parece una lengüita que se encuentra en la parte posterior de la garganta, entonces también podemos producir un sangrado. En los pacientes con larincoespasmo, broncoespasmo tampoco, broncoespasmo porque podemos esto provocar una baja de saturación, que el paciente se ponga cianótico. El equipo para aspiración de secreciones, tenemos que contar y verificar que el equipo esté en buen estado. Tenemos que tener a la mano un mambú, un pulso y oxímetro, en caso del paciente llega a desaturar, una cubeta o riñonera, envases para agua estéril, son de respiración en caso de niños, número 6, número 8, número 10 para pacientes ya esto, escolares. Guantes estériles, guantes estériles, gasas estériles y lo principal es el equipo de protección personal que tenemos que tener, que son los gorros, las lentes, la mascarilla, el mandín. Durante el procedimiento tenemos que verificar la identidad del paciente, tenemos que explicarle el procedimiento al paciente en caso sea un paciente adulto, en caso sea un paciente pediátrico menor de edad, explicarle el procedimiento a los padres, ya que a veces esto, tenemos pacientes que vienen de provincia y es la primera vez que les pasa, no a sus niños, pasan por esta situación, entonces explicarles bien el procedimiento para que no se asusten o no haya otro tipo de problemas. Tenemos que colocar al paciente en una posición adecuada, en una posición semi-hobler, en caso sea un paciente escolar, preguntarle a él si está, si se siente bien, ¿no? Y en un niño tenemos que también con la ayuda del personal técnico tener una buena posición porque a veces los niños se mueven, lloran, ¿no? Gritan y podemos hacer, provocar algún daño. Verificar la permeabilidad de las fosas nasales. En este caso, nosotros al introducir la sonda, la sonda de aspiración, perdón, tenemos que verificar porque a veces hay pacientes que tienen algún tipo de malformación en las narinas y entonces al introducir la sonda nosotros abruptamente, ¿no? Podemos producir sangrado y tendremos en ese caso que utilizar la fosa nasal más permeable para poder realizar una buena aspiración. Realizar el lavado de manos antes del procedimiento, colocarnos guantes no estériles, disponer del material necesario, comprobar el funcionamiento del equipo y la regulación de la presión negativa. Verificar el calibre de la sonda de aspiración, ¿no? Esto, abrir el paquete de la sonda estéril sin retirarla del envoltorio para no no contaminarla, conectar al tubo de aspiración, regulación de la presión negativa apropiada. En este caso tenemos que verificar si vamos a aspirar a un neonato, tenemos que ver que la presión es de 60 a 80, en los lactantes de 80 a 100, en los neonato, en los niños preescolares de 100 a 120 y en los escolares y adultos de 100 a 150. Tenemos que estar verificando siempre esta presión negativa. Gracias. Lubricante hidrosoluble. Insertar la sonda hasta en la medida indicada. Porque si introducimos más, podemos ocasionar algún tipo de lesión. Realizar la aspiración máxima por 15 segundos al retirar la sonda o el catéter lentamente mientras se mantiene la succión. En caso que el paciente empiece a desaturar, administrar oxígeno al 100%, en caso lo requiera. Aspirar nuevamente después de 20 a 30 segundos para permitir descansar al paciente, porque si lo vamos a hacer constantemente, podemos producir desaturación en los pacientes, en los niños, como lloran, se pueden aspirar. Retirar la sonda. Retirar la sonda lentamente. Enjuagar el tubo no conductivo con agua estéril y colocarlo en el sistema de respiración. Retirarnos los guantes, realizar el lavado de manos, registrar las características de las secreciones en las notas de enfermería. Porque a veces nosotros hacemos en el reporte de enfermería, en el reporte de las notas de enfermería, esto, ¿no? Se expira secreciones y a veces no ponemos, ¿no? Si son sanguinolentas, si son espesas, qué coloración tiene. Y a veces el médico pregunta y nosotros no sabemos esto responder, ¿no? Porque a veces nos olvidamos o a veces esto, evitamos de colocar esas cosas, obviamos, ¿no? Las ventajas de la aspiración de secreciones nasofaringias, mejora los ruidos respiratorios, disminuye la presión inspiratoria máxima, elimina las secreciones, disminuye la resistencia aérea, mejora la saturación de oxígeno. A veces tenemos pacientes que están saturando 91, 92%, pacientes que tienen, ¿no? Que están ventilando espontáneamente. Entonces esto ya pensamos, ¿no? En colocarle el oxígeno, pero si necesitan aspirarle al paciente y eliminando todas las secreciones satura normal, 96, 98%, disminuye el trabajo respiratorio, disminuye la resistencia respiratoria también. Parámetros que debemos ver durante y después de la aspiración de secreciones. Tenemos que auscultar, ¿no? Los sonidos respiratorios, tenemos que ver la coloración de la piel. A veces pensamos que el paciente puede estar cianótico y no, es porque tiene alguna cardiopatía y por eso tiene una coloración de la piel diferente. Tenemos que ver la frecuencia y el patrón respiratorio, tenemos que ver también la frecuencia cardíaca, el color, consistencia y el volumen de las secreciones, ver la presencia de sangrado o signos de lesión en los tejidos. Esto es por la aspiración de secreciones que podemos dar sin haber verificado, ¿no? Esto, la presión negativa y se puede ocasionar alguna lesión. La tos y verificar también la saturación de oxígeno. Al aspirar a un paciente, la saturación de oxígeno tiene que mejorar. En caso no mejore, tenemos que avisar al médico. En la aspiración de secreciones, nosotros tenemos que verificar lo principal, una de las cosas más principales, es verificar el equipo. El aspirador de secreciones es un equipo que está dirigido a sustituir el mecanismo fisiológico, ¿no? De la expulsión de secreciones del tracto respiratorio. Como les dije, hay pacientes que no espectoran, que no llegan a eliminar esto, las secreciones por sí mismo. Entonces, este equipo nos va a ayudar a poder tener esto, una vía aérea permeable. También comenté de la epiglotitis, de la epiglotitis que no se está contraindicado para una aspiración de secreciones nasofaringias porque produce daño, puede producir un daño en el paciente. Bueno, esto, esto es lo que le quería compartir, muchas gracias. Espero que haya servido de un gran apoyo o ayuda esta pequeña exposición. Bien, licenciada, vamos a pasar a revisar las preguntas emitidas. Ya, nos llega la primera pregunta. La aspiración de secreciones para que sea efectiva, ¿se debe hacer alternando vía nasal y oral o basta usar una sola vía? No necesariamente tenemos que usar una sola vía. Hay veces pacientes, ¿no? Que en la aspiración nasal, ¿no? Podemos eliminar las secreciones, pero hay pacientes que no tenemos que también hacer una aspiración, ¿no? Este, por la vía oral. Ya, bien, licenciada. Nos hacen otra pregunta. En neonatos, ¿qué número de sonda se usa y cuántos centímetros se introduce esta? Ya, en neonatos usamos la sonda número 6. ¿Y cuántos centímetros tenemos que hacer la medición? De la punta de la nariz hasta el óvulo de la, hasta el óvulo de la, hasta el óvulo de la, hasta el óvulo auricular y la punta de la nariz. Esa es la medición que tenemos que hacer a un neonato con un catéter o una sonda número 6, que es la más pequeña, ¿no? Y la de menos está libre. Bien, licenciada. El tema ha sido muy claro, no tenemos más preguntas, así es que le agradecemos a usted por su participación, por habernos transmitido sus conocimientos y experiencia, y le invitamos a que se despida con unas palabras finales. Bueno, ante todo, muchas gracias, muchas gracias por esto, por haber escuchado esta, este pequeño aporte, o reforzar nuestros conocimientos, ¿no? Porque a veces nosotros en la teoría tenemos, sabemos bastante, podemos leer bastante, pero en la práctica es donde nosotros aprendemos. Ahí aprendemos a, a poder esto, ¿no? Sacar todo lo que tenemos, los conocimientos que tenemos dentro. Muchas gracias, licenciada Melba, por la invitación. Gracias. Agradecerle bastante. También agradecemos a todos los participantes, todos los que se han conectado, y los invitamos a seguir estos interesantes temas a través de nuestra página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. También le recordamos que el próximo viernes a la una tenemos un tema interesantísimo para todos, así es que les esperamos en vivo y en directo. Muy buenas tardes y muchas gracias.